Gracias Dios Te mostro que Jesús Es un placer Señor Estar contigo Jesucristo Mi mejor amigo Quizás vendrán a mí Momentos tristes Mi confianza Es que estás conmigo Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Señor Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor Amén 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 Vendrán a mí momentos tristes Mi confianza es que estás conmigo Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito tu amor Para poder vencer Necesito tu presencia Necesito tu poder Necesito tu poder Necesito tu poder Ayúdame por favor Ayúdame por favor Necesito tu poder Necesito tu poder